Música Bueno amigos, iniciamos un nuevo capítulo de la videolía de Metro 1033 y vamos a continuar donde quedamos la última vez Brindemos por nuestro amigo Artyom, terror de los monstruos y demás abominaciones Yo los mato a todos Por Artyom Por ti Este café está rancio Demonios, no no ser por ti Artyom nos habría un despedazo de comida Mereces una medalla O al menos un poco de munición extra Aquí tienes A tu salud Dámela, dámela Por ti Artyom Por mi Son la muerda Artyom, ¿de verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede comer Vale, habrá que comprobarlo Por nuestra suerte y por Artyom A tu salud Este vodka tumba cualquiera Es una lata El túnel al mercado está cerrado y me muero de aburrimiento sin hacer nada A través de una especie de fluido invisible Perdimos el conocimiento Cuando aún me recuperé Nos perseguía una horda de los aristas Pero nuestro amigo Artyom Está ranciendo la parada Al parecer la mierda de aquel túnel no ha afectado Así que se posó a disparar a las medias de su vez Epa, te voy dando la plata ahí Yo también lo haré con esto Cierto Un cuchillo gratis Eso de quien Bandidos, monstruos ¿Cuántos demonios saldremos a esto? Cerrar un túnel siempre es bueno para el negocio Hola Hola Buena pea tiene aquel Tengo mis derechos Déjame salir de la estación Además, ¿qué te importa si vivo o muero? ¿Y ese niño? A mí no me importa, impecil Pero obedezco órdenes ¿Tú, Artyom? Sí Hay un tipo en el callejón esperándote Me quedé robada, coño madre Yo estoy aquí por un aval Una Vale Pues búscalo tú solo Y tú eres muy codicioso Todos los huevos le me quieren robar Todo el mundo apocalíptico Todo el mundo sin comida Yo con nuevas garras Es la moneda del juego Es la moneda del juego Aquí un niño ahí todo inocente con ganas de un callejón Y con tanto terrorista por ahí ¿Sí? Eres hermoso Ten mucho cuidado aquí Y con mucho cuidado aquí Practica el tiro coño en tu madre Yo estoy botando las balas Metro Más Ahí está bien el juego ¡Una rata! Eh... Eh... No entiendo ruso. Venid, mirad, probad y comprad. Ofertas especiales y descuentos. Las mejores armas de los maestros forjadores. Cambio de balas. No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro. Cinco las ecopetas. Hmm... Ahí están. Listo, Borro. Buen trato. ¿Por qué vende ahí? Declapear, personalizar, vender. Óptica, cañón, accesorios. ¿Por cuánto vale esta vaina? ¡Mierda! Mucho plata. Espérame, conmigo volveré. Vaya, ¿de verdad llegaste aquí en una vagoneta? Sí, así es. ¿Tienen empleo? ¿Cómo me gustaría montar ahí? ¿Me das una bala? Eh, niño. A mentirar a otra parte. Ahora tengo que irme. Si no, me van a ayudar. Tiene un buen, ¿no? 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 Es... ¿Eno? Ella es... Amigo ...le mapa por el cabello. Dime un par de balas, se los suplico. ¡Una bala! ¡Tengo mucha hambre! ¡Gracias! ¡Comida! ¡Comida! ¡Hace días! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a ver dónde está el niño! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puedo estar volviendo! ¡Te vio hasta aquí por una bala! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Si me roba y te mato, por mi madre. Te voy a estar vigilando. Me van a robar, pero... ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! Esto no me da buena espina. ¡Corre! Es el que está allí sentado. Bueno, yo me voy. ¡Adiós! Acércate. Tú eres Artión, ¿verdad? Siéntate. Todos me llaman, Borbón. Escucha. Necesito ir a la estación seca por negocios, pero esta ratonera está cerrada. Sin embargo, conozco un camino secundario, un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar. Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túreles. Así que, llévame hasta la estación seca y te daré mi AK cuando lleguemos. ¿Hace? Sí, va. Bien. Aquí tienes un adelanto, por si necesitas equiparte antes. ¿Estás listo? Muy bien. Esperaré. Pero date prisa. Muy bien. Bueno, voy a equiparme y vuelvo al rato. ¡Prepárate para ahora! Estoy que he grabado, me consigo una protetuta. ¡Oh, un puticlub! Ahora, cierra los ojos y prepárate para la gran sorpresa. Me van a robar. ¡Hm! Menos mal que me gasté todas las balas. ¡Imbécil! Cualquiera sabe que no hay que irse con Nicky. Es caliente como una diablesa, ¿verdad? Parece que te has quedado pelado. Es lo que pasa. Ya va, te es malo en mis balas. Ya va, te es malo en mis balas. Ya va, te es malo en mis balas. ¿Será que la cagué jugando de puticlub? ¿Estás listo? Quedarse en esta sentina es absurdo. ¡Ay, mis armas! No. No. No nos arriesguemos. No, no. Oye, no, no. Quedarse en esta sentina es absurdo. Coño, la tipo me robó las armas, un poco. Aunque te da 10 balas porque me ganaste todo comprando balas. Cambiar balas por balas. He matado. Y eso. No, 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 no! No, 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 no! No. Sin, 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 sin! I'm atin! No, no, sin, sin! No, no, sin, sin! Qué gran escondite. Cuando me adentré con Purbon en el túnel abandonado, me pregunté si habría hecho bien fiándome de él. Pero las barreras de la estación seguían cerradas y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga. ¡Pero qué gran escondite! ¡Pero qué gran escondite! Suelen atacar a los grupos, pero si viajas solo, vigila tu espalda. ¡A la puta! Como vieron este tipo. No tiene nada encima. Puta que no haga zombie en este juego. ¡Mierda! Bueno, yo sí lo noté. Los túneles son totalmente distintos. No son copiar y pegar como en otros juegos. Esos ruidos deben de provenir del suelo o quizá hacia el viento. He oído historias sobre conductos que cantan. Dicen que si escuchas bien, puedes oír las voces de los muertos. Yo escuché a un niño. ¿Se acuerdan qué le di? Y vi una sombra. Creo que no era un bug, era una... ¡Epa y esto! Creo que me va a esperar allá. ¡Qué estúpido! No, no, no! Enanyo, no. Tenía. ¡Pero qué estúpido! ¡Pero qué! Gracias por ver el video. 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 Abre bien los ojos. No nos dejarán pasar sin más. Un sistema de alarma. Anticuado, pero eficaz. Si quieres llegar sin dar la nota, procura no golpear las latas. Mira donde pisas. Un simple crujido revelaría tu presencia. Eh, una cuerda trampa. El método perfecto para eliminar a los ciegos y los temerarios. ¿Sabes lo que hay que hacer? Esto es una escopeta, ¿no? Creo que sí fue malo. Pero lo que sale no sabe. Bátenme, bátenme. Haga así besos. Pará. Mira donde pisas. Un simple crujido revelaría tu presencia. Eh, una cuerda trampa. El método perfecto para eliminar a los ciegos y los temerarios. ¿Sabes lo que hay que hacer? ¿Sabes lo que hay que hacer? Se han hecho fuertes tras las barricadas. Mirada, tendremos que acercarnos. ¿Puedes encargarte de la patrulla? ¿Sabes lo que hay que hacer? Todo el cuchillo. ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Está preguntando a aquel guaro en una esquina con una bala en la panza aquí. Estoy. ¿Te mataron? Ahí está. Primero vos. El puente es un lugar horrible, así que este es el plan. Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí. Juntos lo conseguiremos. Pero no te hagas el héroe. Hoy no tengo ganas de morir. Máscara es antigua, rápido. Máscara es antigua rápido. ¿Con qué estás hablando? Estos mega topos. ¿Qué pasó? Tengo que recargar. 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 Gracias.